La basura en Mérida La basura pica y se extiende Sigue siendo paisaje obligado de los merideños Tener que transitar por montones de basura Acumulada en las calles Y es que ni siquiera en época vacacional Hay voluntad para resolver este problema Que aqueja a todos los merideños y sus visitantes ¿En otras ocasiones ha visto la ciudad de una forma distinta? Sí señor, me da una pena terrible Que por un pleito político Entre un alcalde y un gobernador Por diferencias políticas Veamos una ciudad tan hermosa como Mérida Llena de basura Lamentablemente muy indignado Porque Mérida, la amada Mérida Que siempre que se ha caracterizado Por ser una hermosa ciudad En esta oportunidad está invadida De basura Ya hemos dado una vuelta He visto, he constatado Realmente es una lástima Que estemos al borde de una epidemia Soy turista amiga ¿Alguna vez había venido a Mérida? No, no había venido Pero realmente es horrible El problema en la basura Sin tonos políticos Pero me he decepcionado con eso Es lo único que puedo opinar Nos da una mala impresión Al llegar a una ciudad Tan turística como Mérida La basura en la calle Genera caos e insalubridad Aumentando en época de lluvia El riesgo de que se generen Enfermedades en la población Para mí como salubrista Formado en salud pública Debo comunicarlo con toda seriedad A la comunidad merideña Que primero nunca ha visto Históricamente una ciudad Tan limpia como Mérida Históricamente repito Actualmente tenga esos niveles Tan alarmantes De lo que es la exposición De la basura visualmente Ya eso crea por supuesto Un problema de salud pública Como lo que son los malos olores La cantidad de insectos No solamente moscas y zancudos Sino solamente ratas, cucarachas Que se manejan a través de este problema La recolección y el pensamiento final De lo que es la basura Por supuesto esto trae al medio Una serie de agentes De diferentes tipos Químicos como los malos olores Físicos como los visuales Y también desde el punto de vista de salud Todas las bacterias, virus Que estos animales son transmisores De ciertas enfermedades Además de que puedan producir Alguna otra enfermedad Producto de este problema de la basura Desde hace meses El servicio de aseo urbano Pareciera no existir en las calles de Mérida Solo se escuchan señalamientos De unos y otros Sin embargo Nos preguntamos ¿Quién es el responsable De este servicio en Mérida? ¿Por qué la basura No se recoge en nuestras calles? Pues el problema de la basura Lo que pasa es lo siguiente Que no la quieren recoger No sé qué problema Causa eso ¿Conoce usted cuáles son los responsables De recoger la basura? Según oído que el este El alcalde Que no es culpa Ni del gobernador Ni del alcalde Sino que deberían de ponerse De acuerdo los dos Por lo menos llega a un acuerdo Los dos Y mi timita Que cada uno comparto Porque si se ponen a pelear O a decir que es culpa del gobernador Que es culpa del alcalde No están solucionando nada ¿Alguna vez en otra época En Mérida Había visto que existiera Este problema de basura? No Y también pienso Que es como para sabotear Las elecciones Qué sé yo Cosas La gente inventa tantas cosas ¿Quién sabe? ¿Cómo cree que le afecta A su niño y a su familia Este problema de la basura? En la salud Porque donde yo vivo El señor de la calizaría Sacó ese basura Y eso está No se puede ni pasar por esas calles Bueno El tema de la basura Es una irresponsabilidad Total y absoluta Del señor alcalde Espero que él no lo tome Con fines de proselitivos políticos Echando la culpa Al actual presidente De la república O al gobernador Esa es una responsabilidad De él Y él tiene que resolver Ese problema Según la ley La competencia Del servicio De recolección de basura Es de la alcaldía Del municipio Libertador Liderada por Lester Rodríguez Sin embargo No se ha visto respuesta Por parte del ente local Para resolver esta problemática Las excusas han sido numerosas Presupuestos Camiones en mal estado Solo existen señalamientos Hacia otros entes Y toldas políticas Definitivamente Hace falta voluntad política Para resolver el problema De la basura ¿Tendrá Lester capacidad Para asumir los problemas Del estado Mérida? Ya anda una conseja Por ahí Que cómo puede ser Lester Candidato a gobernador Si en la alcaldía Del Libertador No hay gestión Lester nunca ha tenido competencia Para resolver ningún problema De la colectividad Lo demostró Como en su cargo pasado En la Universidad de los Andes Como rector ¿Verdad? Y actualmente Como alcalde Ha dejado mucho que desear Es la misma fórmula La Cuarta República No funciona La Cuarta República